El lori de Weber es endémico de la isla de flores en Indonesia. Como todos los miembros del grupo de los loris, su lengua está adaptada como un cepillo para consumir polen y néctar. Su color, con diferentes tonos de verde, le distinguen frente a otras especies de loris más llamativas. Esta especie no es común bajo cuidado humano y sus poblaciones en la isla de flores están amenazadas. Esta especie se mantiene en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros que existe en el mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.